Hola hola que tal mi queratisimo amigo virtuala luego de tiempo un video un poco temprano vamos a avisar el evento del día de hoy tenemos kit medico de cash por 20 veces para aquellos que lo vean 20 minutos tienes que jugar 40 minutos sheroke axel runes por dos días a lo mejor una hora de hd2 neon graffiti por tres días estos eventos son gratis hoy revisa tu inventario fng 8 neon graffiti por un día evento para nuevos usuarios funciona si te creas cuenta te premian hermano del ciberespacio este evento de retorno funciona si estás inactivo más de un mes retornas te premio evento de burrimas 400% de gp 200% de oro el evento 1 más 1 está para todas estas cajas por cierto armas del 2021 armas del 2022 mochila del 2021 mochila 2021 mochila 2022 cash alone bim lo mismo de siempre hermano monte número 3 entre otros items como la mochila black del bim y las armas black claro hermano una vez dicho esto procedemos a irnos a doble par apreciar en esta sección que hay de nuevo no hay nada estos dos se mantienen puedes comprarlos indefinidamente me parece si no es así pues rectifiquen este de aquí sólo una vez por cuenta según cada actualización vamos a retroceder e irnos ahora a lo que es misión sólo por ingresar 30% de gp las montelis número 5 2019 si juegas dos veces el pvp y si obtienes cinco headshots no hay recompensa del evento tampoco ranking de facción estadística tenemos a sae con más de 50 millones de gp tenemos a jairo hs 176 victorias una derrota tenemos aquí el putin 30.586 kills headshot putin 15.603 headshot carol demisan 1019 walk in en fin ahora sí vámonos a una partida en el día de hoy ustedes saben que últimamente ando jugando s2 así que esa va a ser la partida hermano vamos en otra partida de destrucción lo de tanto desean hermanos virtuales bueno vamos a intentar killear por acá a los amigos virtuales del otro equipo no creo que podamos pero bueno ahí hay que intentarlo ah por aquí y atacar por acá este hueón está laja uy 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 ya mataron a uno perfecto parece muy bien por acá está ahí acá está tira 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 red sin говорю durante pancuit bate lo apetito yo quería ya plantar la bomba hueones y se pone el áge de el mensaje es una pena ver Ay, verdad, la sensibilidad está muy alta, huevón Tiene que ser más o menos por acá Esta es la sensibilidad adecuada, supongo Puta, esta gente es una mierda, tío Están lajerasos Ya Uy, ¿qué fue? Qué gente tan asquerosa, tío A ver, a ver, a ver Toma Este aún está lajera Está cagadazo, está cagadazo a mi causa Ya matalo, matalo Ya 23 Esos rebuts cochinos también con Chayesuga Este lajero es la cagada Ya matalo, ya está Está ya, está a punto de morir, listo Murió, se la hizo el huevón al final Nada mal, nada mal, nada mal Parece muy bien Vamos, go, go Por acá O van a subir Vamos a subir Toma Go, go, go Tan que atacan, ganó más por estos usuarios Eso es una cagada Anda abajo, pede todos a la verra y se carga Por eso, go, go Go, go, go No me tires red de acá con Chayesuga Au Da madre este huevón Ay, voten esa mierda, tío Puro Ribo, huevón Es especial Este huevón también que usa Ribo, tío Ah, está la mierda, tío A ver Por acá no hay nadie, huevón Ya murió el que está primero Vino de frente con Adre Este, bien Tienen que venir un poco por acá, tío Algunos A ver si me ayudan Porque hasta ahorita nadan Ay Ay Mis compañeros no están apuntando ¿Por qué no avanzan, tío? Ay, se ve, pues Todos te hechos o cosas de mierda, dicen Hala bien Matenlo, peo huevón Que no disparen Ata madre Muere, cagón Tira, retira, retira, retira Ahí está Mata, mata, mata Matat? Nah, no lo mató Matalo, 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 matalo Ya, ya, ya lo maté, lo maté, lo maté Acá abajo no está Por acá arriba, vuelta, entra No Están atacando acá Ya, acá estoy yo Estoy yo, este, matando a estos huevones Uy, hemos matado varios huevón ¿Por qué siguen vivos esos? Qué asco, malditos hackeros huevón No me ayudaron No me ayudaron huevón No me ayudaron No me ayudaron lamentablemente Estos mensos son la cagada tío No ayudan huevón Qué asco huevón Se está clavido y exagero huevón Su personaje reboot se muere de one Usuario ilegal concha de suga tío Usuario ilegal Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Maté dos La madre tío Yo no me quedo No seas pendejo huevón No seas pendejo huevón No seas pendejo huevón Muere, muere, muere Lo maté, lo maté, lo maté Oye Matelo, matelo, matelo Matelo, matelo, matelo Alan mató con No seas pendejo Mátalo pues tío Concha de suga tío Pucha madre Una pena tío Una pena tío Una pena tío Una pena Tenía que subir por acá también Tamar ahí viene, ahí viene, ahí viene La concha de suga vino con todo A ver, a ver por acá Buscando, buscando, buscando Ahí está Creo que voy nuevamente Oh ya mataron a todos tío Que asco tío Dan pena tío Y yo, y eso que yo ya Mal a Cagao iba Concha de suga tío Esta gente es una mierda tío Literal O sea yo hago lo posible huevón Pero No se puede pe con gente así Son una mierda Que hay que hay El otro huevón Intentando este Ah, mátalo, mátalo No me digas que no lo vas a matar No seas pendejo Ah, murió también ese huevón Ya, ya, planta la bomba Planta la bomba Planta la bomba Planta, planta, planta Planta ya No seas pendejo Era que plante el otro Ah, la mierda Ya fue Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ya fue Y hay cambios Cambio, hay cambio Hay cambio He hecho todo lo posible Mi gente He hecho todo lo que he podido Huevón Y si no se ha podido Pues bueno F pues No se ha podido No se ha podido Lograr la batalla Por eso no me gusta jugar Este modo tío Siempre hay este Me llega el chompi De jugar así ¿Qué quieren que hagan? Es un modo que la verdad Este es horrible para mí ¿Se dan cuenta? Bueno Por todos vosotros Ahora que dejen su like Pío, puta madre Nada hace renegar Cabo, o sea Aburre jugar así Una cagada total Muere, conchet Muele, huevón Ay, mataron Hemos perdido F Ya, vamos Una más Una más Una más Están jugando con básico Estos men Son una muerte Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Ah Su madre Me mataron Se usa un personaje Que la verdad No sirve No sirve Tío Para todos los nuevos Que vean el video Ese personaje No sirve Carajo Entiéndalo A ver A ver A ver Si le hace Ese fantasma Sería épico Sería épico Que ese fantasma La haga de uno Ese Disimula Que no lo ve Disimula Que no lo ve Ya grito El otro No se da cuenta Saludaré a todos Los interrotas Quienes son Miembros del canal Saludos para Z-Rank Miembro Zafiro Saludos para Danger Bebo Miembro Zafiro Saludos para Cosita Rica Miembro Zafiro Saludos para Luis Vendez Ucoica Miembro Oro Saludos para Juan Oliva Olaya Miembro Zafiro Saludos para John Corey Miembro Zafiro Saludos para Ronald Kauqui Miembro Oro Saludos para José Sebastián Alvarado Miembro Zafiro Saludos para Junior Castillo Aguilar Miembro Bronze Saludos para Tejira Distoy El Giro Leonidas Miembro Zafiro Saludos para Psycho Wolf Miembro Bronze Saludos para Cazador Ademir Arteaga El Zoom Más masivo Del canal Muchísimas Gracias por El apoyo Si quieres ser Saludado así Diariamente A no más Poder Masivamente Solo Únete Y serás Saludado Todos los días A no más Muchísimas Gracias por El apoyo Y también Si quieres Apoyarme De otra Forma Puedes Instalar La aplicación De Kuwait Que está Ahí fijado Saludaré A todos Los internautas Quienes comentaron En el día De ayer Tenemos 51 likes Conmigo Saludos para Carlos Ana Sus Renzo Shadow Hanna V F Yolish Soul Sus Cristian Juan Coyanqui Puky Youtube Todo Piola Irumado Miriam Méndez Y si desean ser saludados Solo comenten Activen la campanita Porque Youtube Notifica Conmigo Hasta el siguiente Video Que tengas un buen Placido Día tarde O noche Deja que me veas Deja tu buen Me gusta Mi hermano Para seguir Motivadísimo Música Música Música